Música 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 De lo complicado que se nos hacía por la premura de tiempo Y la papeleta que teníamos nosotros como club de tomar una decisión difícil, casi traumática, pero inevitable, que era abandonar nuestro municipio en el cual nacimos, en el cual crecimos, en el cual seguimos. Y, afortunadamente, hoy estamos aquí para confirmarles a todos que la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife sigue siendo patrimonio del municipio de Granadilla de Abona, sigue siendo el equipo femenino de Granadilla de Abona y vamos a continuar aquí. Esperemos que por mucho tiempo podamos mantener la categoría y seguir disfrutando de este equipo el máximo posible. ¿Cuál ha sido la solución a estas vicisitudes que teníamos, dudas que se nos planteaban para poder continuar en Granadilla? Yo recibo una llamada el jueves día 28, creo que es, o 27, del Gobierno de Canarias, al cual me preguntan cómo va la situación y me dicen que el campo de La Palmera es propiedad exclusiva del Gobierno de Canarias. Y así figura, adscrito en Hacienda y en Patrimonio del Gobierno, como un bien el campo de La Palmera. Yo creo que esta conversación también la tuvo el Gobierno de Canarias con el excesivo ayuntamiento y el jueves por la noche recibo una llamada convocándome para una reunión en sede municipal el viernes. Y desde el primer momento fuimos receptivos. Si había alguna posibilidad de salvar este Madrebol, si había alguna posibilidad de quedarnos en Granadilla, si todos remábamos en la misma dirección, no iba a ser por nuestra parte. Porque, como dije al principio, ese bien nacido se debe agradecido y nosotros llevamos nueve años, desde que se fundó el club, viviendo a la sombra de este municipio, a la sombra de este avintamiento. Y aunque ya hemos tenido algún contratiempo, pero en el balance siempre se queda el cariño con el que se nos ha acogido, las puertas siempre han estado abiertas, esta corporación siempre ha sido muy receptiva y nosotros estamos deseando poder dar ese paso y quedarnos en nuestro pueblo, quedarnos en Granadilla. Afortunadamente, como dije antes, lo hemos logrado, pero repito, no es fácil. Y el gran problema que se planteaba aquí es que, me imagino que lo conocerán todos, el Consejo Superior de Deportes ya aprobó lo que se llama Liga de Fútbol Profesional Femenina. Y para darle visibilidad a esa liga, para que sea una gran competición, quieren que sea la mejor liga de Europa, incluso se habla de la mejor liga del mundo, uno de los requisitos es que los estadios o las instalaciones donde compiten esas jugadoras estén acordes con lo que se pretende. Y aunque nos duela, aunque no nos guste, nuestras instalaciones actualmente son el patito feo de la categoría. Se quedan las jugadoras nuestras, se quedan las jugadoras visitantes, la imagen que damos cuando hay retransmisiones todos los domingos, a partir de ahora ser obligatoria las retransmisiones, no es la mejor de nuestro municipio. Entonces, el Consejo Superior de Deportes publica una serie de ayudas de cantidades, en concreto 31 millones de euros, para repartir entre los distintos equipos, esto creo que quede muy claro y que se entienda, solo para acometer obras en las instalaciones. Y ponen una serie de requisitos. Requisitos principales, que sean en campo propio, cosa que no, porque obviamente el campo no es nuestro, no tenemos campo, o bien un campo que tengamos uso preferente con una duración mínima de cinco años. Y la cantidad que aporta el Consejo Superior de Deportes para esas obras, entre ellas puede ser, y de hecho va a ser porque es la inversión principal, cambiar el césped, instalaciones, marcadores, electricidad, o sea, adesentamiento de obras imprescindibles para poder acometer esa liga y disfrutar de esa liga. A mí me da una gran tristeza que ese millón y medio de euros puede llegar hasta un millón 580, volara de nuestro municipio, porque se hacía o se perdía. Al final, en una lucha titánica contra el reloj, con los técnicos, con los presupuestos, con todo, porque esto había que presentarlo, el plazo vencía el 30 de este mes, pero claro, si esperas el último día, las cosas saben cómo pueden son, es muy peligroso estirar el chicle, logramos presentar todos los proyectos, la cantidad supera la que hemos solicitado una inversión, de hecho supera, pero no cosas que pidas, otras que te den, pero ya el Consejo nos dijo que estaban muy bien presentados, nos felicitó, y ahora estamos a la espera de lo que revisen todo lo que presentamos, no solo nosotros, sino el resto de equipos, y a ver qué cantidad se nos aprueba. También quiero dejar muy claro que esa cantidad que da el Consejo Superior de Deportes, la depositan en una cuenta del club, es el club el que paga las obras, pero todas las obras que se realicen se quedarán en beneficio del municipio, en beneficio de la instalación. Por lo tanto, Granadilla como municipio, y más el área deportiva, en este caso Saniciero, va a recibir una partida económica muy importante, que nos va a dar a nosotros, como equipo, y al resto de los habitantes que nos gusta el deporte, un campo en condiciones, con algo, con algún esfuerzo, y le pasaremos a dejar de ser el patito feo en un periodo corto de tiempo, porque estas obras necesariamente tienen que estar terminadas antes de diciembre del 2023, en beneficio del municipio, repito, con un campo que podamos presumir de ello todos los granadilleros. Quería empezar porque es un día importante para el deporte en Granadilla-Bona. Deportista, cuando uno habla del fondo, todas las dificultades que ha habido, las instalaciones, todas las pegas que hay, yo creo que ese jueves 24, Sergio, fue un jueves difícil, pero que podía haber una solución para el equipo, y voy a hablar claro, para que el equipo se quedara en Granadilla. Pues, la primera llamada, y lo voy a decir así como empezó todo, fue, por supuesto, al señor alcalde, le dije el planteamiento que había para que el Granadilla se quedara aquí. Agradecer también a Julio Luis, al vicepresidente, que no está aquí, pero agradecer que también dio ese paso importante, porque eran decisiones complicadas, en poco tiempo, y que había que tomar una decisión, porque había una fecha límite para presentar todos esos proyectos que bien acaba de explicar el presidente. Desde la Consejería de Deportes, siempre he reconocido que ha habido pasado, un pasado que empezó en el 2013, un proyecto del fútbol femenino en Granadilla-Bona, que hemos sido pioneros. Recordemos al Granadilla en sus tiempos, recordemos al equipo femenino del Granadilla, al equipo del Charco del Pino, que fue el que puso las bases de lo que hoy tenemos, la realidad que tenemos hoy, esos ascensos que vivimos del club deportivo del Charco del Pino femenino. Y después fue aquella persona, Sergio Batista, que se presentó en la Consejería de Deportes, se presentó en el ayuntamiento, y tenía la suerte de ser concejal delegado, y decirme, tengo un proyecto de fútbol femenino. Y yo miraba para Sergio, con una cara, ¿femenino, Sergio? Tú has estado implicado siempre en el fútbol masculino, apoyando al Granadilla, apoyando a la Unión Deportiva de Granadilla. Le digo, pues, yo creo que fue en ese momento, digo, hacia adelante, Sergio, hacia adelante. Empezamos con una subvención, me acuerdo perfectamente, de 10.000 euros. 5. O 5.000 euros, bueno, hablamos de cantidad de 5. Y Sergio me decía, bueno, para pagar lo justo y lo necesario, pero gracias a Dios, pues Granadilla sigue siendo rentable, subimos año tras año, éxito tras éxito. Ese es el pasado, el presente. El presente es la temporada que estamos viviendo. El nombre de Granadilla se proclama en todos los lugares de España. El nombre de Granadilla actualmente está luchando para estar entre los cuatro primeros, estamos terceros, perdón, estamos cuartos, empatados con el Atlético de Madrid a 50 puntos, pero sabemos que el Madrid tiene un partido menos, pero estamos luchando por entrar en Champions, Granadilla-Champion. Esto se puede asimilar a nivel masculino con el Villarreal, jugar en la Champions. Pues nosotros somos un municipio que continúa creciendo de más de 60.000 habitantes y que esa apuesta va a ser firme y espero que duradera, como decía Sergio, porque han venido toda esa repercusión a quedarse en Granadilla-Bona. Y esa decisión es estar en Granadilla-Bona. Sergio empezaba agradeciendo al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular de Tenerife, cosa que el Ayuntamiento no puede agradecer ni al Gobierno de Canarias ni al Cabildo Insular de Tenerife, porque lo que ha hecho el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias es facilitar al Club el traslado hacia otras instalaciones y hacia otros municipios. Lo que sí le hubiéramos pedido al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular de Tenerife es que facilitar al Ayuntamiento la mejora de las instalaciones para que el Club pudiera estar en Granadilla y para que otros clubes pudieran tener mejores instalaciones, pero eso no ha ocurrido. Pero hablando de la parte que le corresponde a la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife, lo que va a hacer el Ayuntamiento es crear una nueva zona deportiva. El club ya se ha comprometido, y además lo sabemos con el Consejo Superior de Deportes, a que esas cantidades que se ha estado barajando, puede ser de un millón y medio, como puede ser de un millón, como pueden ser 500.000 euros, pero que esas… Bueno, a partir de un medio millón, ¿no? Un millón y medio. Mínimo millón ochenta, máximo millón quinientos ochenta. Pues ese millón y medio que puede venir sea para la mejora de las instalaciones del campo de la palmera. Que las pone el club y que va a quedar ahí para este campo. ¿Y qué hace el Ayuntamiento cuando se aprueba el sector noroeste, que es justo el que está hacia el oeste del campo de fútbol, todos esos terrenos que se ven allí, que hay 23.000 metros cuadrados, estamos hablando de, perdón, dentro de dos meses que se aprobará ese plan parcial, el Ayuntamiento va a disponer de 23.000 metros cuadrados para zona deportiva y unos 15.000 metros para un parque urbano que va a estar unido a esto. Creará dos campos de fútbol, esa ciudad deportiva, antes, don Marcos, yo creo que estaba hablando, el que se va a sustituir es el césped de la palmera para convertirlo en césped natural y en estos campos tendremos césped artificial para que la base pueda entrenar, porque todos sabemos cómo está el campo de la palmera, que está masificado en estos momentos y necesitamos. De hecho, aunque el club no hubiera mejorado las instalaciones de la propia palmera, nosotros necesitábamos en San Isidro tener esa ciudad deportiva, tener nuevas instalaciones deportivas. Por lo tanto, lo que va a ganar el municipio es una remodelación del campo de la palmera adecuado a la práctica deportiva de primer nivel y con instalaciones municipales en su anexo, con una ciudad deportiva, con dos campos de fútbol, con vestuarios, para la cantera y también para nuevos equipos y para todos los que lo necesiten en este municipio. A la Unión Deportiva puede seguir con la mano tendida, como siempre hemos hecho, que sigan trayendo buenos resultados al municipio, que consiga a lo mejor. Yo creo que esta temporada es que es magnífica, es magnífica. A veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos. Y es que Granadilla de Abona lo tenemos aquí delante. Es que, bueno, pues este trofeo está en Granadilla de Abona. El propio club lo ha cedido temporalmente hasta que pueda tener sus buenas oficinas, su lugar también para esas vitrinas de trofeos, que está custodiado en este momento en el ayuntamiento, porque es un equipo que gana y que lo seguirá haciendo. Y con una cantera que va detrás, que era para haberle puesto otro nombre y otro, porque lo podríamos tener en primera hora, es imposible, evidentemente, porque es cantera, pero que si sigue así, pues podrá traernos buenos resultados, como decíamos.